No volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que te cuido No volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh, 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 uh Hablando de amar Uh, 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 uh Hablando de amar Tienes algún usuario que a modo descifró Te alteras mis sentidos Otras notas del pasado no han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y falle de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor No olvido, no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza, boy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!